¿La nueva ministra de Economía de Argentina? No. ¿Esto lo habrá dicho la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner? Tampoco. ¿Quién lo dijo? La diputada Pamela Giles. Criticando a la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, la comunista Carol Cariola, quien chuteó la posibilidad hasta el próximo año de ver la instancia, la posibilidad de un retiro nuevo de fondos de pensiones de las AFP. Esto dijo Pamela Giles. Frente a la situación angustiosa de la ciudadanía, presidenta, usted no va a poder eludir su responsabilidad. Y usted tiene la responsabilidad política, una vez que zapateó, bailó, hizo payas, se dio vueltas de carnero por los retiros, mientras estaba en elecciones, tiene la responsabilidad con el país y con la gente de poner en tabla el sexto retiro y esa responsabilidad, por más que haga piruetas ahora acá, de pedir informes a la sala, pedir informes a la mesa, votar un proyecto para subirle el quórum al retiro a dos tercios, votar otro proyecto para que no se pueda ver nunca más en la vida un retiro, desgraciadamente va a tener que asumir esa responsabilidad, que es una responsabilidad política. Claro, Pamela Giles en ese punto tiene razón. ¿Por qué? Porque Carol Cariola, ella de alguna forma utiliza un artículo de la actual Constitución y que esto recién se va a poder discutir, un eventual posible nuevo retiro de fondos de pensiones el próximo año. ¿Por qué? Porque esta discusión ya se había dado cuando se rechazó otro de los retiros. ¿Por qué? Porque así lo establece la Constitución. El tema es que en los anteriores retiros se había ocupado una interpretación porque se había aprobado en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y se había rechazado en el Senado. En el caso del último proyecto, que ustedes recordarán, de Alinco, de Pamela Giles, que se unificó y que el gobierno del presidente Boric hizo una propuesta alternativa de retiro acotado, ¿se recuerdan? Que se rechazaron los dos, se rechazó en la Cámara de Origen. O sea, ni siquiera alcanzó a llegar a la otra Cámara. Y por eso Carol Cariola hace esta interpretación. ¿Y por qué yo en esto estoy con Pamela Giles? En un punto. Porque en política, y en estos tiempos, ha quedado demostrado que una cosa es la intención política y otra cosa es cuando la realidad te pasa por encima. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Alta inflación. Precio del dólar arriba. Productos importados, por lo tanto, relativamente más caros. Precio de los servicios básicos por las nubes. Invierno frío. Crisis política. Crisis social. Crisis económica. Caldo de cultivo. Caldo de cultivo para que en cualquier momento el gobierno del presidente Boric en una de esas anuncie algún bono. Y no solo eso. Insisto. Yo no soy pájaro de mal agüero. Yo solamente estoy interpretando posibilidades que puedan ocurrir. Y no sería extrañar que no solamente del parlamento surja la idea de un nuevo retiro. Más allá de lo que dijo la diputada Cariola. Yo les recuerdo, les recuerdo, que hubo tres retiros. O cuatro, tres, ¿no? Tres retiros. Y constitucionalmente no se podía. Porque eso es de propuesta del Ejecutivo. Pero se pudo o no se pudo. No se pudo una. No se pudo dos. Sino que hasta tres retiros hubo. Por lo tanto, más allá de las intenciones, es lo que la ciudadanía te puede exigir, te puede pedir. Y ojo a... Este gobierno está con malos números de aprobación y el apruebo está abajo en las encuestas. Por lo tanto, siempre va a estar la tentación, sobre todo ahora, en una situación económica compleja. Por lo tanto, tú tienes cómo justificar esa decisión de bonos o de en una de esas impulsar nuevos retiros de fondos de pensiones. Muchos dirán, ojalá no pase. No es mi tema. Yo solamente digo que hay que estar atentos porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y en rigor, los políticos son profesionales para eso.